A bailar No quiero verte más, ni saber con quién estás Nada siento por ti, solo una pena por tu traición ¿Por qué pides volver si tú clavaste el puñal? Por favor vete ya y no preguntes nunca por mí No quiero llorar más, sufrir tanto este dolor Déjame como estoy, otros amores ya vendrán No quiero llorar más, sufrir tanto este dolor Déjame como estoy, otros amores ya vendrán ¡Eh! 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 No quiero verte más, ni saber con quién estás Nada siento por ti, solo una pena por tu traición ¿Por qué pides volver si tú clavaste el puñal? Por favor vete ya y no preguntes nunca por mí No quiero llorar más, sufrir tanto este dolor Déjame como estoy, otros amores ya vendrán No quiero llorar más, sufrir tanto este dolor Déjame como estoy, otros amores ya vendrán No quiero llorar más, sufrir tanto este dolor Déjame como estoy, otros amores ya vendrán No quiero llorar más, sufrir tanto este dolor Déjame como estoy, otros amores ya vendrán No quiero llorar más, supir tanto este dolor, déjame como estoy, otros amores ya vendrán No quiero llorar más, supir tanto este dolor, déjame como estoy